A medida que vamos sumando años, vamos debilitándonos porque somos más emocionables. El doctor me emociona con la ponderación a la discriminación. Y él, con la humildad en la expresión que tiene, no les dice que es él el motor que empujó este barcito para tener la verdad. ¿Eh? Incluso el nombre de este seminario es Autoridad de Evo. Todos comprendemos la importancia que tiene el ceremonial, el protocolo, como un instrumento de ayuda para que las instituciones funcionen y que los estados puedan relacionarse con otros estados de la comunidad internacional utilizando normas, pautas, que han sido adoptadas. Allá desde que fue vencido Napoleón, se estableció el Congreso de 1851 y se estableció la igualdad jurídica de los estados y a partir de allí el respeto a cada estado, no por si era grande, por si era chico, si tenía nobreza muy antigua, sino porque era una persona de la comunidad internacional. Y ese fue el respeto al estado, a los representantes de los estados, el respeto a sus representantes, sus embajadores, se acabaron las rencillas para ver qué embajador tenía una precedencia sobre otro, y la antigüedad privada. Ella fue uno de los primeros elementos de protocolar que usaban la antigüedad. Después vinieron otros elementos como el orden alfabético, la analogía, la doctrina, se fue incrementando con el pasar de los años. En este momento tan especial que soplan vientos de democracia, nosotros preocupados, interesados siempre por este tema, pero preocupados hoy más que nunca para recuperar el prestigio que tenía la nación argentina, con excelentes diplomáticos representantes, como el que acaba de mencionar el doctor Muniz y tantos otros, creo que estamos en una decadencia, creo que estamos con una muy mala imagen a nivel internacional para negociar. No estamos al nivel de los grandes estados, juntos y desarrollados. Ha habido un deterioro en la praxis, un desconocimiento, una ignorancia, o por lo que sería peor, conocerlo y no respetarlo, de las normas protocolares que rigen en la comunidad internacional para que los estados puedan negociar, relacionarse, establecer la paz, establecer el progreso, el bienestar del mundo, que cada vez es más chico y que cada vez estamos más comprometidos unos con otros. El Papa Francisco lo ha visitado al presidente de los Estados Unidos y un tema importantísimo fue el del medio ambiente. ¿Por qué? Porque se están derritiendo los pobres y todas las partes bajas del planeta van a ser inundadas, todos esos pueblos van a desaparecer, van a ser cubiertos por las aguas. Estamos en una pequeña aldea, si se quiere, en la comunidad internacional. Estamos preocupados por realizar este seminario, por poner esta fuerza en común de ideas, con la preocupación de mejorar o dar o pensar cuáles serían los elementos que va a tener que manejar el próximo gobierno. Va a tener que hacer una autocrítica, va a tener que decidir cuál va a ser su sustancia, su posición, su actuación y va a tener que hacer normas también que tenemos incompletas. Y ahora voy a... una recomendación que le hacemos a todo el mundo es si va a hablar, escriba una palabra de más, una palabra de menos, se olvida algo y puede ser grave. Yo escribí algo. Todos los Estados tienen un ceremonial de Estado que hace posible el eficaz funcionamiento del gobierno nacional y de todas las instituciones y personas que habitan el país. En las relaciones con otras naciones y con los organismos internacionales también tiene suma importancia el ceremonial en todo lo que tiene que ver con el respeto de las precedencias y las normas y costumbres protocolales que se deben aplicar. Se debe tener en cuenta el respeto de las precedencias de los representantes oficiales, el protocolo internacional y el protocolo de cada uno de los países. Los países y los funcionarios que no respeten las precedencias y las normas que atañen al protocolo indudablemente van a afectar la imagen de su país, de su nación. Una imagen desfavorable siempre será un inconveniente para desenvolverse en la comunidad internacional. Hoy la tenemos. El país que desconoce el ceremonial y las normas protocolales que reconoce y aplica a los Estados que integran la comunidad internacional quedará en desventaja para realizar sus relaciones, sus negociaciones con, como se elige, los Estados y los organismos internacionales, los múltiples organismos internacionales que funcionan en la comunidad internacional. Esta es una verdad evidente, es una verdad absoluta. Sin embargo, nuestros funcionarios y nuestra diplomacia no la han venido observando ni cumpliendo. Y eso hoy ha afectado negativamente nuestra imagen en el mundo. Las naciones cultas y desarrolladas observan fielmente estas normas, las que les permiten mantener buenas relaciones con el resto del mundo. Desde hoy antiguo, los pueblos de todas las naciones han reconocido y ejercido un respeto por los funcionarios diplomáticos para que ellos puedan cumplir con eficacia su misión. Es una necesidad. Ahora, la Argentina ha realizado elecciones y ha elegido un nuevo gobierno. estamos en una posición de cambio. El que resulta elegido entre los múltiples aspectos que deberá abordar seguridad, economía, salud, etcétera, etcétera, también deberá figurar el tema del ceremonial de Estado. ¿Por qué? Porque tenemos que revertir la imagen negativa que lamentablemente ya ha ganado la Argentina por no cumplir con estas normas protocolas que constituyen aspectos formales, pero se convierten en asuntos serios importantes cuando se ha ofendido a un jefe de Estado, cuando se ha ofendido o no se le ha dado a la presidencia a un señor embajador extraordinario, impotencial, que representa a un jefe de Estado y no se lo recibe apropiadamente, cuando no se le da rendimiento a su precedente. Hemos ofendido a cabezas cabronadas, hemos molestado, hemos reprendido a un jefe de Estado públicamente. Eso no deberá ser nunca jamás. Como dije anteriormente, cuando fue derrotado Napoleón, la nobleza se reúne y resuelve algo que es totalmente democrático. Todos son iguales, no importa su población, su riqueza, su antigüedad, la nobleza, todos los Estados son iguales. Y esto existe en la sociedad de las naciones y existe en las naciones unidas, cada Estado es una unidad. Las naciones unidas es perfectible, tenemos un Consejo de Seguridad donde hay cinco no más, pero es una gran mejoría a lo que fue la historia de la humanidad. La Argentina se destacó en el manejo diplomático y ganó un prestigio en el mundo pero hoy ha sufrido un deterioro tal que convierte en urgente la necesidad de volver a cumplir y respetar las normas protocolares internacionales las que se han dejado de lado. El objetivo de este seminario no consiste en ofrecer o recriminar a nadie si somos de ese partido o del otro o no somos o si somos de ningún partido. El objetivo de este seminario es analizar el presente para programar el futuro de lo que esta materia respecta. Nos interesa hacer una autocrítica de los errores que se han cometido y un análisis de la tarea que significará a quienes se hagan cargo del nuevo gobierno revertido a mala imagen que hemos logrado como país. Son muchos los errores protocolares y siempre con consecuencias negativas no sólo para el gobierno sino para toda la nación. No voy a enumerar hasta es desagradable enumerar la larga lista hasta han escrito libros sobre la cantidad de errores que se han cometido. No lo voy a enumerar pero sí voy a redondear voy a resumir que se han cometido muchos errores y graves y han afectado no voy a decir definitivamente porque queremos revertir esa situación pero han afectado la imagen argentina. Ahora ser argentino es otra cosa. También habrá que unificar criterios y superar errores que vienen de vieja data como por ejemplo la falta de normas claras e inequívocas de cuál es y cómo es el respeto a las normas que se deberán tener en cuenta para nuestros símbolos nacionales. Todavía subsisten falencias. Aún se permite que banderas empresarias comerciales de instituciones incluyen fútbol o cualquier cosa se las equipare con la bandera nacional. ¿Qué significa la bandera nacional? No se las puede comparar con una empresa que le dé algo. No. La legislación sigue siendo incompleta en lo que respecta a los símbolos. Nuestros funcionarios cuando se ejecute el himno nacional no saben qué actitud tomar o toman actitudes distintas o copian a otros estados. Eso se puede corregir. Es puramente formal pero ese aspecto formal hace a la imagen nacional. Existen normas nacionales y provinciales en el área de educación en las que se establece que a la bandera nacional no se la debe aplaudir a retirarse en un acto y en otros actos se establece que se la debe aplaudir según que el acto se haga en el capital federal o se haga en una provincia. Alguien dijo no, no se puede festejar que la bandera se retire. No, aplaudir a la bandera la estamos respetando es un festejo pero no nos alegramos porque se retira la saludamos respetándola. Esto es muy sencillo hay cosas dramáticas lo que no tiene el techo el contrabando el narcotráfico tengo tantos problemas los argentinos que resolver que parecería superfluo hablar de estas cosas pero tiene que ser la solución tiene que ser integral y desde ese metro cuadrado nuestro metro cuadrado del pequeño grupo de ceremonial estamos trabajando en eso. ante la omisión de la legislación tanto nacional como provincial las empresas industriales comerciales utilidades en la bola de la bandera nacional equiparándola a la bandera nación no es posible que la bandera nación se equipare con dichas instituciones existen normas incompletas que establecen que no establecen con claridad la ubicación y precedencia que le debe corresponder a nuestra bandera como a la de otros estados la ubicación equivocada en el orden en el tratamiento tanto de las autoridades nacionales como de los diplomáticos extranjeros constituyen la constante en la administración pública el no cumplimiento con las normas y principios protocolares aceptados hoy en todo el mundo afecta repito nuestra imagen como nación poniendo en tela de juicio nuestra cultura y nuestras virtudes y derechos nos perjudica en nuestras relaciones para reventer esta situación primero se deberá tomar conciencia a nivel oficial para que se aprueben normas que gane que sean completas claras y precisas se deberá instruir en estos aspectos a quienes asuman funciones de gobierno y a quienes defiendan la representación exterior en todos los órdenes aunque no sean diplomáticos deberá tener el nuevo gobierno conciencia que para actuar en la comunidad internacional se deberá aceptar y cumplir con las normas que regulan las relaciones diplomáticas y protocolares entre ellos al finalizar el último orador de este seminario pretendemos hacer un panel donde el público presente pueda hacer las primeras preguntas y no que sea a cada orador que eso nos resta tiempo y le quita dinamismo bueno les agradezco la atención agradezco nuevamente las palabras inmerecidas que me han recibido el doctor Rodríguez Giavalini y les deseo muchas gracias y al tiempo seis y media vamos a tomar un café y vamos a hacer un trabajo muchas gracias aplausos aplausos gracias aplausos gracias aplausos